¿Qué es la calidad del proyecto presentado? Sino que la vamos a poder hacer acá después de que el equipo esté entrenado, porque obviamente es una tecnología sumamente nueva, muy superadora a los otros métodos de secuenciación y tenemos que entrenar a la gente una vez que llegue el aparato y bueno para eso viene gente del INTA, Rafaela, que es el que tiene este aparato actualmente para darnos una capacitación personalizada. ¡Gracias!